Continúa el clausura 2023 con la jornada 3. Este viernes los caciques reciben en casa a los guerreros de Locotal en punto de las 8 pm. Continuando la acción el sábado cuando los universitarios reciben al Cóndor en el Nacional a las 5 de la tarde. El actual campeón se enfrenta a los cebolleros en el Estadio Independencia a las 7 de la noche. En el derbi de capitalinos, los de la Academia se enfrentan a los leones azules del Managua en punto de las 8 pm en el Nacional. Y cerrando las acciones el domingo, los matagalpinos reciben a los leones azules a las 3 pm en el Estadio Municipal de Matagalpa.